Correcto, adelante. Ok, bueno, vamos a comenzar. Les voy a... Perdón, primero que nada, yo soy Gerardo Cifuentes Naván, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Mi área de especialidad es el geomagnetismo y formo parte del grupo o del proyecto que le da forma a lo que le hemos llamado el BESO, que es el Virtual Erson Observatory, por siglas en inglés, o UObservatorio Virtual Sol Tierra, donde, bueno, una vez lo pueden ver, pueden, tenemos un... Todo esto está conjugado en una... en un website en internet, que es www.veso.unam.mx La que sigue, por favor. Para hablar un poquito, bueno, relacionar realmente... No es que no tenga relación, pero para relacionar realmente la... ¿Por qué estamos exponiendo la conformación del BESO en este... en estos tres días de celebración del 50 aniversario de la... prácticamente de la era aeroespacial? Pues, nos tenemos que remontar 50 años atrás. En 1957, se celebró el Año Geofísico Internacional, comenzó la celebración del Año Geofísico Internacional, que... es curioso, ¿no? Es un año de 18 meses, porque comenzó en agosto de 1957 y terminó en diciembre de 1958. Se le llamó también el Año de los Cohetes, los Radares y las Computadoras, porque, pues, la tecnología de aquel entonces empezó a juntar para poder aplicarlo a la ciencia y poder celebrar este año. También se empezó en 1957 porque se quería conmemorar el 75... la realización del 75... de los 75 años del primer año Polar Internacional y los 25 del segundo año Polar Internacional, que fueron realmente las dos iniciativas anteriores de conjunción de ciencia a nivel global para un estudio específico. Perdón, antes, antes, todavía. Me gusta mucho esta frase que encontré en un manual de la... más bien en un folleto de la UNESCO de ese entonces, antes de celebrarse precisamente el... el comienzo, digamos, el comienzo de este año geofísico. Nunca hasta ahora, excepto en casos de guerra, se habían movilizado a tantos y tan ilustres sabios para una causa común. Hace unos instantes el doctor Armeya habló un poco de eso también, ¿no? O sea, de que... de que esta... la tecnología que se está aplicando, bueno, pues es derivado definitivamente mucho de situaciones como las guerras, ¿no? Entonces, estamos aprovechando mucha de esta tecnología actualmente en ese entonces, en plena Guerra Fría en 1957, para fines científicos, completamente. La que sigue, por favor. Bueno, el año geofísico internacional tuvo muchos... bueno, el objetivo único, claro, era el estudio de la Tierra, ¿no? Básicamente, se planteaban cinco... cinco objetivos generales, que era la medición de la Tierra, la observación de los océanos, la observación de los glaciares, la observación del campo magnético de la Tierra, y la... un objetivo muy importante, que fue la observación de la Antártica. Aquí podemos ver... bueno, tal vez no sea muy claro, pero el compendio total de los países que estudiaron la Antártica, y todo tipo, digamos, la distribución de los estudios geofísicos en la Antártica. No puedo leer el numerito de ahí, pero recuerdo que creo que son algo así como ciento y tantos... ciento y siete... ciento y siete, gracias, estudios que se hicieron solamente a lo largo de esos 18 meses en la Antártica. En agosto de 57 comenzaron trabajando 46 países en esta iniciativa, y a finales de... bueno, cuando cerró el año geofísico en diciembre de 58, ya sabían... eran 67 países donde se calcula que participaron a nivel científico, tanto técnico como de investigación, 44 mil personas. En 1957. Hay que mencionar, no lo puse aquí en ninguna parte del texto, que esta coordinación llevó aproximadamente siete años. O sea, desde 1950 empezaron a trabajar en el año geofísico internacional para poderlo echar a andar en agosto de 1957. Dentro de los resultados, vamos a decir, importantes, de los resultados determinantes de esta conjunción de tanto esfuerzo científico, bueno, hay resultados que son muy importantes, que es la parte del geoídico gravitacional, la forma de la Tierra, eso que pone literalmente a temblar a los sismólogos, que es la tectónica de placas y la deriva continental, una mejor concepción de lo que es el interior de la Tierra, de la meteorología y los ciclos climáticos, obviamente, uno de los objetivos principales, es el desempeño del campo magnético, pero ya no solamente el campo magnético de Tierra sólida o de fuente interna, sino también la interacción con la física espacial, o sea, el campo magnético exterior, bueno, la fuente exterior del campo magnético. Uno de los, de lo más importante es la creación de lo que le llamamos los centros mundiales de datos, que comenzaron a ser cinco, me parece, actualmente creo que tenemos 12, que es donde se conjunta toda la información científica, geofísica, podemos decir, pero bueno, ha abarcado un poco más allá de todo nuestro planeta. Y, obviamente, por favor, la que sigue, es el comienzo del aire espacial. Una de las iniciativas más importantes en el año geofísico internacional fue el lanzamiento, las dos iniciativas, las únicas dos iniciativas para estudiar la Tierra desde el espacio exterior, que fue la iniciativa por parte de Estados Unidos, de las dos sondas, el Vanguard y el Explorer, bueno, los dos proyectos, y de la Unión Soviética, el proyecto Sputnik. Creo que, bueno, hoy precisamente se cumple 50 años del lanzamiento del Sputnik y me encontré esta imagen muy, la verdad es muy, muy buena, de, de, este avión representa la complacencia norteamericana y esto representa la iniciativa soviética, ¿no? Bueno, los dos tenían el mismo proyecto, pero, pues los soviéticos, aunque no, no son los ganadores, pero, dieron el primer paso, lanzando el Sputnik el 4 de octubre de 1957. Las características del satélite eran bastante, digo, si ahorita lo vemos con lo que mandan ahora al espacio, pues era muy sencillo, era prácticamente una pelota de básquetbol que pesaba 83 kilogramos, que en una órbita elíptica recorría el planeta en 98 minutos y lo que puso a temblar realmente a los norteamericanos fue que fue lanzado a través de lo que ahora podemos llamar un puente balístico, o sea, si podía llevar un satélite, pues podía llevar armas también y sobre todo con 83 kilogramos ya podía levantar, pues, armas de destrucción masiva, como ahora les llamamos, ¿no? Lo interesante de esto es que los norteamericanos estaban peleando por mandar al espacio 2 kilos, mientras que los soviéticos pudieron en su primer intento subir 83 kilogramos. Entonces, esto, claro, ya era la era espacial, pero dio comienzo indirectamente a la carrera espacial de las dos superpotencias de aquel entonces. Haciendo una pequeña cronología de estos dos, de los esfuerzos de estos dos, de estas dos iniciativas, la norteamericana y la soviética, bueno, mencionamos de nuevo, el 4 de octubre se lanza el Sputnik, el 3 de noviembre los soviéticos le vuelven a dar un golpe a los norteamericanos lanzando el Sputnik 2, que ya era un dispositivo de media tonelada de peso y además que llevaba al primer ser vivo al espacio, que fue la famosa perrita laica. El 6 de diciembre los Estados Unidos tienen su primer fracaso, gran fracaso, que es la explosión de la plataforma de despegue del primer dispositivo que querían mandar al espacio. Para mí, el 58, la que sigue, por favor, tenemos, bueno, que los Estados Unidos logran lanzar el primer vehículo al espacio que es el Explorer 1, que solamente pesaba 14 kilogramos, la importancia de ese lanzamiento es que descubre los cinturones de radiación de banal. Luego, el 3 de febrero, el Sputnik 3 intenta lanzar, falla, bueno, podemos ver una serie de éxitos y fracasos de ambas naciones, principalmente los norteamericanos, pues mandan un montón de, realmente, debe ser por lo que ellos ya ganaron definitivamente la carrera espacial a futuro, porque seguramente tenían más dinero y pues muchos intentos, muchos errores, pero muchos, muchos intentos, ¿no? Podemos ver, bueno, el Sputnik 3 se volvió a mandar, por ejemplo, en mayo, que entró perfectamente, con un montón de instrumentos, pero que les falló, pues el sistema de grabación, no sé exactamente qué les falló, a lo mejor fueron las celdas de energía, ¿no? Como lo expuso el doctor González en la charla anterior, no sabemos qué fue, pero bueno, pues a esa falla, pues ya no pudieron hacer un montón de experimentos. La que sigue, por favor, tenemos la secuencia durante también lo que fue el año de 98 y vemos que prácticamente los norteamericanos, éxito, error, pero son los que acaban dominando a finales de ese año lo que es el comienzo de la era espacial, que es definitivamente, esta es una imagen, perdón, del vanguard, es definitivamente otra frase que ocurre por ahí, es otra forma de ver y estudiar la Tierra. A partir de este momento del comienzo de la era espacial, tenemos una concepción totalmente diferente de lo que es la Tierra. por favor, la que sigue. Y bueno, empezamos a ver grandes desarrollos, lanzamientos de más satélites, etcétera, etcétera, y exactamente a 50 años, de nuevo, del año geofísico internacional, las Naciones Unidas lanzan la nueva iniciativa que es el año heliofísico internacional, que empieza formalmente el 19 de febrero de este año, como mencioné, es el 50 aniversario del año geofísico internacional y el 50 aniversario del lanzamiento del Sputnik. del primer satélite artificial. 50 años de ciencia y tecnología aeroespacial. Esto es una imagen, probablemente no se comprenda muy bien, pero es la imagen de lo que es el sistema heliosférico. Esto es la heliosfera, o sea, comprende todo el dominio del Sol y su interacción, obviamente, con la demás parte del universo. Por favor, la que sigue. Los objetivos del año heliofísico internacional los tenemos aquí, pero básicamente es otra vez, el estudio de la heliosfera en su conjunto y la comprensión de todos los fenómenos que involucran a la heliosfera. Preservar, bueno, es lo que dicen los primeros cuatro puntos, prácticamente, preservar la historia y el legado del año geofísico internacional celebrando su 50 aniversario y como debe de ser difundir todos los resultados a la comunidad científica internacional, a los medios y al público en género, sobre todo. Entonces, dentro de este año heliofísico internacional, el beso es la parte fundamental de la aportación de México a estos estudios. De hecho, el Instituto de Geofísica de la UNAM es, digamos, el depositario o el que está llevando, es la punta de lanza del estudio del año geofísico internacional a nivel nacional. La que sigue, por favor. Este año geofísico que otra vez es un año de 24 meses porque va a durar 24 meses a la iniciativa. De nuevo lo menciono, el beso es un proyecto permanente, digo, fue lanzado también el 19 de febrero del 2007 pero es un proyecto que no va a durar dos años, es un proyecto que ya, ahora sí que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Dentro de este proyecto tenemos la conjunción de cuatro observatorios que pertenecen al Instituto de Geofísica de la UNAM. El primero es el Radiointerferómetro Solar que pertenece al Departamento de Ciencias Espaciales. El MECSAR es un radiotelescopio de interplanetario también del Departamento de Ciencias Espaciales. El Observatorio de Rayos Cósmicos que también pertenece al Departamento de Ciencias Espaciales. Y finalmente el Observatorio Geomagnético de Teodoyuca que ese sí ya no pertenece a Ciencias Espaciales pero pertenece al Departamento de Geomagnetismo y Exploración Geofísica. La que sigue por favor. Este observatorio como cualquier observatorio virtual tiene básicamente tres objetivos fundamentales. El primero obviamente por el carácter de formación que es el fenómeno observacional. El segundo que es un fenómeno es un objetivo de servicio a la comunidad. Vamos a voy a platicar un poquito más adelante de qué se trata esto de servicio a la comunidad. Y el tercero pues es educativo. Educativo. La actividad solar que es lo que vamos a estudiar en el año geofísico y a través del beso produce perturbaciones en el medio interplanetario. Estas perturbaciones interaccionan principalmente con el campo magnético de la Tierra e induce las llamadas tormentas magnéticas. Y esto es ahí donde entra la parte de servicio a la comunidad interfiere con sistemas de telecomunicaciones transformadores de energía eléctrica bueno líneas de alta tensión gasoductos satélites control de naves espaciales y un montón de cosas más todos estos sistemas pueden ser afectados. Para que entendamos un poquito bueno y ahí perdón antes viene el acuñamiento de un término muy famoso tal vez el último diseño que es el clima espacial. El clima espacial esta es una pues una cosa una imagen muy bonita de qué es lo que está midiendo cada uno de los cuatro observatorios del Instituto de Geofísica. El radiointerferómetro solar mide directamente la radiación que emite el Sol el radiotelescopio de Centeno Interplanetario mide fuentes de radio en todo el espacio interplanetario y todo lo que nos interesa es las fuentes de radio entre el Sol y la Tierra el observatorio de radios cósmicos va a medir el tránsito bueno más bien la absorción de los radios cósmicos debido al campo magnético del Sol o sea la actividad solar y finalmente el observatorio magnético de Teología va a medir va a medir directamente el campo magnético de la Tierra en superficie la que sigue por favor una descripción un poco más técnica de los podemos apreciarlo acá de cada uno de los instrumentos el radiointerferómetro solar es de fabricación soviética fue instalado en 1988 en la azotea del Instituto de Geofísica de la UNAR en Ciudad Universitaria y bueno tenemos la imagen del instrumento y como menciono mide la radiación de la atmósfera baja del Sol en microondas como es un instrumento que apunta directamente al Sol pues tiene aproximadamente 8 horas de operación efectivas al día porque cuando está en el otro lado del Sol pues no puede ver el Sol obviamente creo que no hay que decir es demasiado obvio y bueno el canal de interés es el flujo total de esta radiación y es el canal que se está reportando en el observatorio virtual la que sigue por favor en el mismo sitio de internet que les mencioné podemos ver ejemplos de cómo interpretar estos datos o sea no se trata de que nos volvamos expertos o de que salgamos corriendo o no sé se trata de ver damos una idea de qué es lo que quiere decir cada una de las gráficas y podemos ver ejemplos de cuando hay un gráfico con actividad solar muy alta y cuando hay un gráfico con actividad solar normal el que sigue por favor tenemos el radiotelescopio ese interplanetario que fue puesto fue fue inaugurado en diciembre de 2005 o sea tiene muy poquito tiempo que está operativo aunque el proyecto es mucho más tiene más tiempo tiene ya casi 10 años está localizado en el municipio de Cueneo en el estado de Michoacán y lo que lo que está detectando son fuentes de radio interplanetario o sea no solamente está detectando fuentes que puedan prevenir el sol sino está detectando permanentemente toda una serie de fuentes que pertenecen al medio interplanetario hablamos de la vía láctea de otras galaxias lejanas de un montón de cosas constelaciones un montón de cosas este es más o menos es un arreglo impresionante son 64 canales o 64 líneas con 64 dipolos o sea tenemos un arreglo dipolar de 4096 detectores que forman un radiotelescopio y que los canales de interés pues son todos realmente nos interesa todo por el momento solamente está operativo el canal de la frecuencia de 140 MHz pero poco a poco se están incorporando nuevos canales y bueno la información que va a generar ese radiotelescopio como cualquier radiotelescopio del mundo va a ser impresionante la que sigue también podemos ver en el mismo sitio bueno de la misma imagen de lo que sería este sería el punto de división central digamos el acentral de la antena y bueno al 24 horas circulan una serie de fenómenos o de fuentes de radio interplanetaria que las podemos ver en el gráfico cómo se van desempeñando por ejemplo bueno no me acuerdo de todo esto pero esto es el centro de la galaxia de la Vía Láctea y por aquí tenemos para determinado día en este caso el 18 de noviembre de 2006 tenemos el sol y bueno hay un sinfín de fuentes de radio que está detectando este sistema el tercer instrumento es el observatorio de radios cósmicos también que comenzó a ser operacional en 1989 y también se localiza en la Universidad y en el Instituto Federal y como mencionaba detecta las partículas de alta energía que llegan de los radios cósmicos que están en el Mediterráneo y que llegan a la Tierra pero sobre todo lo que nos interesa en este caso son las afectadas por el campo magnético del sol también tiene una operación aquí vienen los parámetros de operación esta es una imagen del edificio del observatorio con los detectores de neutrones prácticamente es un detector de neutrones es la que sigue por favor también en el sitio podemos ver un gráfico este es un gráfico de agosto de 2005 donde nos interesa lo que estos dos tipos de decaimiento que se le llaman decaimiento que es cuando las partículas de rayos cósmicos de alta energía son atrapadas por el campo magnético del sol cuando tenemos una una actividad anormal entre comillas ¿no? del sol la que sigue por favor el último es el último instrumento en esta secuencia de detección de la actividad solar es el observatorio geomagnético de Teoloyucan fundado en el año de 1914 en el poblado de Teoloyucan Estado de México aquí medimos el campo geomagnético en forma vectorial también las 24 horas del día y lo que estamos reportando es la intensidad total del campo magnético es una imagen de los instrumentos que funcionan actualmente en el observatorio que son instrumentos tenemos instrumentos estos tres de color dorado que son instrumentos que todavía funcionan son instrumentos de tipo clásico o sea de suspensión mecánica que funcionan desde 1939 aproximadamente y funcionan están funcionando y los instrumentos de alta tecnología que son estos dos de fondo que ya son sensores de tipo flux gate o sea que son embobinados vulgarmente son en bueno claro de alta tecnología pero son embobinados los dos bueno uno de los fenómenos preciosos que podemos tener cuando hay actividad solar registrar el campo magnético son las llamadas auroras boreales tenemos también el ejemplo de la situación de un campo magnético calmado en forma descrito en forma vectorial y un campo magnético perturbado que es producto directo de la actividad solar anómala es un pequeño diagrama muy simplificado de la de la operación del website y de la forma de adquisición de los cuatro observatorios realmente aquí el reto es poder meter datos tan diferentes a un solo lugar o sea datos que no tienen entre comillas no tienen nada que ver que tienen diferentes formatos diferentes instrumentos diferentes filosofías para hacer la la adquisición y la distribución conjuntarnos en un solo proyecto y ponernos en una un lugar sencillito no necesitamos tener nada complicado necesitamos solamente otra vez alcanzar los tres objetivos que son observacional de servicio y educativo no necesitamos eso es el objetivo fundamental de un observatorio virtual sigue por favor este es un principio el producto básico del observatorio virtual nosotros tenemos en tiempo real el registro primero del interferonio solar en segundo lugar es por orden de aparición por orden de la fenomenología solar en segundo lugar el radiotelescopio de asentamiento interplanetario en Michoacán luego la estación de rayos cósmicos y por último el observatorio magnético de Teoroyucan aquí como lo mencionaba el reto es que los cuatro instrumentos estudian aspectos muy diferentes de las relaciones Tierra-Sol el evento solar de alta energía puede mostrar una explosión solar detectada en rayos cósmicos uno o dos días antes antes de que de que llegue el efecto a la Tierra una eyección de masa detectada en la corona que se que lo se puede que es una fuente de radio interplanetaria al fin y al cabo que lo detectaría lo detectaría el radio el radiotelescopio es interplanetario también uno o dos días antes el decaimiento formus detectado por rayos cósmicos casi cuando ya va a llegar a la Tierra la digamos la eyección de masa o la tormenta solar y finalmente una tormenta geomagnética medida por el observatorio de Teoroyucan lo que hay que comprender es que pasa con otros eventos bueno lo que intentamos es que pasa con otros eventos porque las tormentas solares no son los únicos eventos que vienen del sol o del medio interplanetario y en este caso ya hablando específicamente de la parte aeroespacial ¿no? ¿cómo podemos correlacionar todos estos datos tan diferentes sobre todo por el de fase que pueda haber o por la diferente representación que tenemos y cómo podemos buscar ya la parte de un observatorio virtual cómo podemos buscar por eventos o sea ¿qué es lo que nos interesa para ya que sea al 100% cooperativo un observatorio virtual? porque no es todavía un observatorio virtual ahorita es el producto primitivo que tenemos pero que ya es bastante útil ¿la que sigue por favor? el trabajo por delante que tenemos en este observatorio virtual es una sincronización perfecta de los datos porque deben entender que sacar los datos de demasiado volumen de lugares tan diferentes y tan lejanos a pesar del internet no es una tarea fácil definir un sistema que ahora está muy de moda que no sé si lo han oído escuchar que es el sistema metadata que es todos los observatorios de hecho todos los sistemas que están manejándose hoy en día para intercambio de internet y sobre todo enfocado a las redes de alta velocidad lo conocido como internet 2 tiene que estar ya definido en la parte de metadata que es desde una biblioteca pública hasta el sistema de investigación científica más complejo todo tiene que tener un estándar para poder hacer el intercambio de datos los nombres que esto viene aunado a lo que es el nombre de los archivos y los formatos que se deben de seguir por otro lado tenemos la parte de la interfase internet para seleccionar datos y graficar intervalos específicos también ahí mismo cómo correlacionar los eventos y finalmente cómo integrar los datos a otros observatorios virtuales porque esto no es el único observatorio virtual que hay en el planeta hay un montonal de observatorios virtuales un montonal y finalmente que es otro trabajo muy muy pesado es integrar otras situaciones que detectan fenómenos similares o algunos fenómenos que acabo de presentar pero que están localizados por ejemplo uno en Sierra Negra en Puebla donde está el gran telescopio milimétrico que es un detector de rayos cósmicos en Coenero Michoacán ahí donde está el radiotelescopio interplanetario también hay una estación magnética que está a punto de integrarse y en el trapiche en Oaxaca casi en la costa de Oaxaca también hay un observatorio magnético nuevo que está en operación de última tecnología entonces no solo los retos son estos los de arriba sino la integración de todas las estaciones posibles al sistema y hay que mencionar a pesar de que estas tres son del Instituto de Geofisica de UNAM se busca integrar estaciones que pertenezcan a otras universidades o centros de investigación nacional la última por favor no sé si me tardé mucho o poco pero hace 50 años esto era así como este aquí lo aquí no hay más que leer este texto el magnetismo el misterio supremo de la ciencia hace 50 años y hoy seguimos igual o sea tenemos que seguir investigando no más la tecnología nos ha ayudado un montón pero definitivamente sigue siendo al menos para mí que yo me dedico al geomagnetismo el misterio supremo de la ciencia y por otro lado bueno aquí tenemos una imagen del mecánica popular de hace 50 años también que trataba exactamente el mecánica popular el misterio digamos del universo a través del conocimiento de los rayos tóricos como lo tenemos en realidad bueno muchas gracias eso es todo aplausos aplausos